Tengo unas barras de madera para cortinas que están rotas. No sé por qué, alguien les hizo algunos cortes. Y se rompen al tirar de las cortinas. Así que voy a repararlas, reforzando la unión con una espiga de madera. Puse dos tablillas de madera formando un ángulo de 90 grados. Y sujeto una de las partes de la barra de cortina en el interior. Voy a utilizar el truco del clavo para marcar dónde taladrar los agujeros. Os dejo en la información un enlace a un vídeo en el que podemos ver muchos trucos con clavos. Ahora, gracias a las dos tablillas, puedo guiar la parte en la que metí el clavo y la empujo hacia la otra parte de la barra, la que quiero marcar. Solo tengo que asegurarme de que las muescas y los salientes de la madera rota a un lado y el otro encajan perfectamente. Ahí está. Y empujo un poco para que el clavo deje una buena marca. Busqué restos de madera por el taller hasta conseguir dos que me permiten guiar la broca centrada hacia la marca. Y además, ayudan a mantener la broca perfectamente alineada con el eje de la barra de cortina. Como estas varillas de madera no son perfectamente redondas, esta vez tuve que calzar uno de los tacos de madera para que la broca quede bien alineada con la marca. Ya puedo meter la espiga de madera con una buena cantidad de cola. Y uno las dos partes de la barra de madera. Me aseguro de que la rotura a un lado y el otro coincidan y encajen bien. Y con unos sargentos de carpintero presiono la unión. Aquí vemos como con esta configuración de los sargentos puedo cerrar y apretar la unión. Esta es otra barra de madera que también se rompió. La rotura fue un poco diferente. Bueno, mi padre me pidió que arreglase estas barras de cortina. Pero la verdad es que están torcidas y cortadas por varios sitios. Así que lo mejor sería poner unas nuevas. Y ya está. Y ya está. Aquí podemos ver una de las uniones que hice para repararlas. No sé por qué, pero estas barras de cortina tienen varios cortes así. Y claro, por ahí se rompen. Bueno, realmente son de un dosel de una cama antigua. Y finalmente, la prueba para ver que las uniones que hice para arreglar las barras de cortina ya no se rompen. Vale. Pero donde tienen esos cortes se van a seguir rompiendo. Y cada barra de madera tiene varios cortes. Así que me rindo. No la arreglo más. Va a ser mejor comprar y poner unas barras nuevas. En fin, resumiendo. Taladro un agujero para reforzar la unión con una espiga de madera. Y encolo todo. Y presiono la unión con esa configuración de sargentos para que la unión quede lo mejor posible. Gracias por ver el vídeo. Os dejo enlaces hacia otros vídeos en los que hago uniones con tubillones. Gracias. 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 Gracias.